hola amiguis el día de hoy les traigo esta plancha para el pelo súper hermosa porque yo no sé ustedes pero a mí me encanta todo lo que tenga brillitos o que brille o que tenga diamantes o que todo lo rosita y lo que brille así que pues yo dije la tengo que comprar porque pues está bien bonita ya si no sirve pues no le hace la uso de adorno pero que creen ay no está calienta pero más que el infierno hagan de cuenta se enciende y se va la temperatura hasta los 480 amiga yo lo más que he tenido mis planchas es a 350 480 es calientísimo y así a la primer pasadita te alacia el cabello y pues yo soy una de las que a mí me gusta así como bien caliente para más darle como una pasado dos yo no sé tú cómo te guste a ti plancharte el cabello la verdad a mí me encantó y dejó mi cabello súper súper lacio y manejable y pues aquí en el carrito la pueden conseguir solamente háganle clic a donde dice de ahí de la plancha y ahí ya está a súper buen precio baratísima así que aprovecha